El robo de autos continúa al alza en todo el país, aunque hay ciudades como Chicago donde se reportan aumentos de más del 100%. Luz desde el río nos explica que le recomienda a la policía, a los dueños de vehículos para no ser víctima de lo que se considera un crimen de oportunidad que se puede evitar. El propietario de una casa corre para detener a un ladrón que trata de robar su auto a plena luz del día. Sucedió la semana pasada en un tranquilo barrio de Connecticut. Cuando el dueño del auto enfrenta al sospechoso, llegan tres más a golpearlo hasta que alguien les alerta que están llamando a la policía y escapan. Milagrosamente la víctima solo sufrió heridas menores. Estos casos son parte de una tendencia, robos de autos en cualquier parte y a cualquier hora del día. Ciudades como Chicago reportan un aumento de robos de carros de 135%. La Florida ocupa el cuarto lugar en la ocurrencia de ese tipo de delitos. Me parece que ha aumentado más los robos en este país, está muy delicado, hay que poner mucho cuidado. Deberían de tomar ciertas medidas sobre eso y lo más urgente posible. Pero según la policía, mucho de lo que se puede hacer para evitar estos robos tiene que ver con la actitud de los propios dueños, ya que a este se le considera un crimen de oportunidad. Y es tan un crimen de oportunidad, que según las estadísticas, más del 40% de los robos de vehículos ocurren por algo tan sencillo como que el dueño olvidó cerrarlo. El capitán Freddy Cruz asegura que tomar las medidas correctas puede hacer una gran diferencia. No dejen nada en el carro, no dejen la llave en el carro, no dejen el carro andando para ir a pagar algo en una tienda o a hacer una diligencia. Tampoco es una buena idea estacionar el vehículo en áreas solitarias o con poca iluminación. Lo que vemos en estos días son robos de vehículos de motor que se producen para facilitar la comisión de otro delito y luego ese auto es abandonado, explica este criminólogo. Otra peligrosa tendencia. Lo cierto es que sea cual sea la razón para robarse el vehículo, el aumento es bastante notable. Tan solo en el 2022, un millón de carros fueron robados en este país. Sea cuidadoso, evite ser la próxima víctima. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision. Saludan la próxima víctima.